Hola amigos de Nica Paparazzi, yo soy Adilia Gutiérrez y Rebeca Molina y somos Algo Personal. Y estamos aquí desde mi apartamentito, vamos a prepararles algo. Lo invitamos por acá, tal vez nos ayudan a preparar algo ahí porque ya se está acercando el almuerzo, ¿verdad? Se está haciendo hambrita. Ahora todas somos fieles, así es que no podemos interrumpir ese momento, así que les vamos a preparar algo, algo para picar, algo rapidito. A ver si Adilia se atreve a ponerle ese toque especial a lo que estamos preparando. Véngase para acá, rapidito. Te voy a atrever. Te tenés que atrever. Vamos a hacer algo. Bueno, pues para todas esas personas que dicen, ¿verdad? De que las muchachas que cantan y la ven en escenario bailando y esto y lo otro, que no hacen nada en su casa, se equivocaron. Porque a nosotros nos toca limpiar, lavar, planchar, cocinar y un montón de cosas más. Así es que somos, hacemos todo lo que hace una muchacha normal. Las páginas en Facebook nos pueden seguir, ahí vamos a estarles punteando las presentaciones para que nos sigan. Muchísimas gracias por todo el apoyo desde ella. Tenemos pues un amplio repertorio de música. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Bueno, a todos los televidentes de nicapaparazzi.com le enviamos un saludo muy grande. Recuerde que somos algo personal.